... ...repercusiones a lo manifestado ayer por la alcaldesa de Guadarrama... ...Carmen Pérez del Molino, tras la imposibilidad de fijar las retribuciones... ...para la presente legislatura. Esta mañana el portavoz del PP en Guadarrama, Alberto Quereda... ...ha querido dejar claras una serie de cuestiones... ...empezando por despejar la que se planteaba ayer por parte de la Alcaldía... ...la referida a la moción de censura. El Partido Popular quiere dejar bien claro... ...que en ningún momento ha contemplado la posibilidad... ...de presentar una moción de censura contra el equipo de gobierno... ...porque consideramos, y siempre lo hemos defendido... ...que quien tiene que gobernar es aquel que sale ganador de las urnas... ...como en este caso ha ocurrido. Quereda ha explicado que la propuesta de Carmen Pérez del Molino... ...sí tuvo alternativa, precisamente la que presentó el Partido Popular. El Partido Popular presentó una propuesta alternativa... ...siendo el único partido de la oposición que lo hizo... ...en el cual presentaba una propuesta de una retribución de 40.000 euros... ...para la alcaldesa. Y además ofreció la posibilidad, al igual que estábamos en desacuerdo... ...en algunos puntos de su propuesta... ...la posibilidad de abrir negociaciones... ...con el fin de llegar a puntos de acuerdo. Los motivos principales por los que el Partido Popular no pudo apoyar... ...en ningún momento la propuesta presentada por la Alcaldía... ...fueron el portavoz de la oposición a la misma dedicación... ...que la alcaldesa, su salario estaría por encima... ...lo cual no nos parece correcto. Y además, a igualdad de condición de dedicación... ...el salario de los concejales de la oposición... ...estarían por encima del salario de los concejales del equipo de gobierno. El portavoz del PP ha recordado que siempre ha tendido la mano a la alcaldesa... ...para encontrar una solución al tema de las retribuciones... ...y ahora insiste en ello. La Corporación Municipal tiene que cobrar un salario digno... ...y acorde a la responsabilidad y al tiempo que dedican. Por eso, desde aquí, nuevamente, tendemos nuestra mano a la alcaldesa... ...y al equipo de gobierno para dialogar sobre este asunto... ...y poderlo resolver en el plazo que marca la ley. Quereda ha reconocido finalmente que la alcaldesa le abrió sus puertas... ...pero cuando el PSOE le llamó, le citó a una reunión... ...también acudió a la misma. Pero al igual que me he reunido con la alcaldesa... ...también cuando me convocó la oposición... ...en este caso el PSOE a una reunión... ...creo que es lógico que también me reúna con ellos. En esa reunión solo se trataron temas relativos al pleno... ...no se trató en ningún otro punto que no tuviera nada que ver... ...con el acta convocada para el pleno que se celebró.